Con un presupuesto de 115.2 millones de dólares, planea recuperar un total de 2.69 millones de barriles y 538 millones de pies cúbicos. Esto, con las siguientes actividades, en donde podemos observar que la principal son la perforación y terminación de 39 pozos, es decir, van a realizar un promedio de 3-4 pozos al mes, con equipos de 500 a 750 caballos de fuerza, en profundidad desde 450 a 550 metros verticales y las secciones horizontales serán de 650 a 850 metros. También, como lo vimos en el plan de desarrollo, el aprovechamiento del gas también se lleva una buena parte de estas actividades, dado que tienen un proyecto de generación de potencia e incineración, y estarían empezando a cumplir con su meta de aprovechamiento de gas del 51% ya en noviembre del 2019, con base en estas actividades. Es importante recalcar que, para garantizar la continuidad operativa y debido a la eficiencia que ha demostrado el operador, se adelantarán ocho caminos y localizaciones que estaban planeadas al principio de 2021. Por eso vemos la diferencia en localizaciones y caminos de acceso de las perforaciones y terminaciones. Las mejores extractivas serán disparos y acidificaciones, y las reparaciones menores irán desde cambios de bomba hasta limpiezas. Aparecen las reparaciones menores y están programadas para el 2020-50, sin embargo, en el plan aprobado dicen 9, entonces hay un cambio muy sustancial, ¿sabemos por qué? Sí, de hecho, se dio debido a la actualización en la estimación del pronóstico de producción. La diferencia de las 41 reparaciones menores son actividades tipo cambio de bombas y cambios rutinarios que no incrementan la producción, es decir, no tienen una producción conjunta, pero es derivado de esta actualización. Recordemos que el operador va actualizando sus datos a medida que va progresando el plan de desarrollo, entonces los programas de trabajo se hacen más verdaderos, más reales. Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1ª, 3ª y 27ª, 38 fracciones 1ª y 3ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 fracciones 6ª y 12ª de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.1, 10.3 y 15.2 del contrato CNH-M4-Ébano-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el Programa de Trabajo 2020 relacionado con el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por DS Servicios Petroleros SADCB relacionado con el citado contrato. Comisionados, someto a consideración el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Gracias, comisionados.